Música Bienvenidos a su agenda municipal, el espacio televisivo que da seguimiento a la agenda del territorio, al quehacer de los gobiernos locales, de las instituciones y a esa agenda que está pasando en todo el territorio nacional. Y hoy tenemos un programa sumamente especial, pues hoy tenemos el honor de tener como invitado al excelentísimo señor embajador extraordinario y plenipotenciario del gobierno de Japón. Así que bienvenido señor Iroyuki Makiuchi. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa tan importante que está muy cerca del pueblo dominicano. Le agradezco mucho. Gracias a usted, yo sé que usted ya tiene tres años en el país, está aplatanado como decimos en dominicano, pero un rico café Santo Domingo yo sé que siempre se agradece. Sí, siempre, cada vez que vuelvo a Japón, yo compro muchos cafés Santo Domingo para regalar, para que los japoneses, muchas gracias, puede sabrear estando en Japón, dominicanidad. Así es, es el olorcito con el que todo dominicano se despierta, así que disfrútelo. Señor embajador, usted recientemente la semana pasada estuvo con la familia municipal, específicamente en el Congreso Nacional de la Asociación Dominicana de Regidores y fue el principal exponente de un tema sumamente importante, que es el desarrollo económico local, pero de manera especial usted nos brindó importantes orientaciones e informaciones sobre competitividad. Y hoy le hemos invitado a su agenda municipal para que también, con todo el pueblo dominicano, nos hable de ese tema. Sí, muy bien, ante todo, competitividad es muy importante, como ustedes conocen, a ver el desarrollo japonés, ya podrán saber competitividad, la importancia. Pero ante todo, ya que yo tenía una relación con las municipalidades, colaborando con ellos, nosotros sentimos una importancia en los regidores, que están muy cerca de los pueblos. Entonces, nosotros siempre escuchamos la idea de los regidores, preocupaciones, y veníamos haciendo muchas colaboraciones. Hasta la fecha hicimos 310 proyectos comunitarios de más o menos 80 o 90 mil dólares, construyendo las escuelas o clínicas, las escuelas, más o menos 4 o 5 aulas, que alcanzan más o menos 80 o 90 mil dólares, ya hicimos casi 300 picos. Entonces, queremos desarrollar este proyecto con los regidores, porque ellos conocen casi toda la problemática. Y al mismo tiempo tenemos una organización de nuestro gobierno de cooperación, JICA. JICA está invitando a los dominicanos cada año, 50 o 60 expertos, para adiestramiento de sus áreas en Japón. Y también nos mandamos 50 voluntarios, expertos japoneses, en toda la parte de la nación, de la República Dominicana, para transmitir nuestra tecnología. Con más o menos 5 o 6 millones de dólares cada año, con JICA trabajamos aquí. Entonces, cualquier preocupación que tengan ustedes, queremos escuchar para estudiar, sobre todo, de los regidores. Y con tal contexto, yo fui invitado a la Asamblea General de los Regidores, porque, para transmitir nuestra historia, sobre todo, ¿cómo podríamos mejorar la competitividad? En la época de globalización, estando aquí en la cuenca caribeña, tenemos que competir con 190 y tantos países. Así es. Entonces, nosotros siempre trabajamos con ustedes, pero, ante todo, hay que enseñar nuestra filosofía. Porque en las áreas orientales, tenemos un dicho, para tener un plan de un año, tiene que sembrar cereales. Para tener un plan de 10 años, hay que plantar los árboles, tal como está haciendo Administración Medina. Para tener un plan de 100 años, para construir una nación, hay que formar la gente. Entonces, nuestro gobierno ahora, junto con JICA, estamos dedicándonos en esta área de formación de personas. Hay que pensar, los países del sistema presidencialista, hay que tener mucho cuidado, porque, normalmente, cada administración, sí, hace una política, pero no lo sigue en próxima. No hay continuidad de Estado. Entonces, votan mucha plata. Entonces, yo aprecio mucho 4% de PIB dirigido a la educación, consensuado por todos los políticos, partidos. Esta política debería haber en algunas áreas más importantes. Sobre todo, ustedes dirigen 4% para mejorar la educación, pero, cuando hablamos de educación, la área de proyectos de educación es demasiado amplia. Ahora está construyendo muchas aulas para extender, para extender la tanda extendida. Eso está bien. Pero, al mismo tiempo, 3 políticas. Cereales, árboles, gente. Hay que realizar 3 políticas distintas en el mismo momento. Ahora están, ustedes, haciendo políticas para cuatro años, cada administración. O, para salvar a esta isla, está sembrando muchos árboles. Está bien. Pero, concretamente, no hay política de formación de gente. Mire, hace un año, hace dos meses, salió en el periódico, 4.1% de sexto grado de primaria, solamente ellos sacó nota favorable en la matemática. Esto quiere decir, 95% de sexto grado sacó notas desfavorables. En el campo de matemática, podríamos decir, si uno no quiere estudiar matemática en sexto grado, ellos, casi nunca, no van a volver a estudiar matemática. Si una vez no lo quiere matemática, ya no. Es la característica de matemática. Y es una de las áreas de apoyo que ustedes tienen en el país. Sí, sí. Entonces, esto quiere decir, casi 95% de los pueblos dominicanos no puede sacar buena nota de matemática. Entonces, según dice, como emisora Santa María de la Vega, como usted conoce, su papá está aquí. Mire, ellos dicen, aquí hay en la República Dominicana, tres o cuatro millones de la gente, desertores de la escuela primaria, secundaria o universidad. El principal problema, las razones académicas, es odiar matemática. Mire, conociendo estas estadísticas tan claras, 95% no puede sacar buena nota, ¿por qué no puede introducir una política más importante ahora mismo para mejorar la enseñanza matemática? Mire, en Estados Unidos, en la época de administración de Obama, empezó una política de STEM para mejorar matemática, para tener un millón de científicos en 10 años, para tener medio millón de matemáticos en 10 años, para mejorar matemática, para mejorar, para mantener una fuerza académica en Estados Unidos. En Japón también, ahora, 800 universidades, tanto ingenieros como literarios, obligatoriamente ya tienen que estudiar matemática. ¿Por qué? Matemática es la base de todos. Mire, todos los países avanzados lo hace esta política, poniendo énfasis en la matemática, ¿por qué no este país no puede introducir esta política? O sea, hemos abierto hace dos años un museo de matemática en el Museo de Telecomunicaciones de Indotel, en la zona colonial, un año estaba abierto, para que los niños y profesores pudieran aprender teoremas matemáticas de forma rúdica y entretenida, para que sea más interesante. De hecho, usted nos trajo una forma muy entretenida de cómo aprender la matemática. El concepto de este museo es que para aprender teoremas o fórmulas de forma entretenida. Es una tabla de matemática de multiplicación, por ejemplo, 2 a 8, 24, ¿verdad? Sí. 2, sí, 3 a 8, entre piernas de mono nos indica 24. 5 a 9, 45, aquí entre. Entonces, el mono lo hace, ¿por qué nosotros no podemos? Ese es un concepto de entretenimiento, de aprendizaje matemático. Y en este museo hay 80 módulos, podemos aprender teoremas matemáticas de forma entretenida, tocando, manipulando y, sí, jugando. Y jugando, divirtiéndonos. Como si fuera fuegos electrónicos. Pero ahora estamos trasladando este museo a la biblioteca infantil, manejada por vicepresidencia. Ahora está en el, está de licitación. Entonces, creo que dentro de unos meses va a abrir para mejorar el nivel de matemática en la República Dominicana. Como ISRA, hay que producir muchos valores agregados con la inteligencia, educación. Pero no hay política concreta. Lo que pasa, señor embajador, usted citaba algo que es importante. Hay planes a corto, a mediano y largo plazo. Efectivamente, creo que la mayoría de los países de Latinoamérica no hay continuidad de Estado en muchos de los procesos. Yo creo que el presidente Danilo Medina ha entendido justamente lo que es trabajar a cuatro años, pero también trabajar a mediano y largo plazo. Usted citaba el plan de la siembra de árboles, que es algo a largo plazo. No solo para cuidar el medio ambiente, sino todo el ecosistema y todo lo que implica en áreas ya muy maltratadas por nosotros los mismos dominicanos. Pero creo que si analizamos quizá en un contexto de la política pública de tener el Plan Nacional de Alfabetización, que ya, si Dios lo permite, estamos muy cerca de declarar el país libre de analfabetismo. Si vemos quizás el esfuerzo que se está haciendo con la TAN de extendida, con República Digital, yo creo que vamos dando pasos firmes de entender que un país no es cada cuatro años, sino que se necesitan acciones a más largo plazo porque a veces nos desesperamos queriendo ver resultados ya. Y hay cosas que hay que esperar. Y yo creo que ustedes justamente, el apoyo que ustedes nos brindan como gobierno, y quizás ahí va mi próxima pregunta, qué apoyo concretamente ustedes le están dando al Estado Dominicano para poder lograr en competitividad, en desarrollo, en matemáticas, en ciencia, cosas que ya ustedes nos llevan pasos agigantados. Sí, es una muy buena pregunta. Ya la República Dominicana no es un país tal como antes. Ya su país es un gran aliado de nosotros para colaborar con los países, a los países más desfavorecidos. Entonces ya, su país es nuestro compañero para colaborar en la escena internacional. Pero, sí, tenemos que hacer algo aquí. Entonces nuestra colaboración ahora está muy limitada para un país de renta media. ¿Verdad? Antes sí podíamos construir un hospital muy grande como el hospital de Japón allá, invirtiendo mucho dinero. Claro, pero ahora su país es nuestro compañero. Pero eso es bueno, aunque las personas no lo entiendan, porque ya subimos. O sea, ya no somos un país pobre que necesita atención. Ya nosotros hemos subido, y creo que los dominicanos debemos entender eso, que hemos crecido económicamente. Ya estamos en otra categoría, que aunque quizás los proyectos de países como ustedes ahora quizás son menos económicamente, pero eso es lo que habla que hemos avanzado. Sí. Entonces nuestra colaboración ahora es muy puntual. Y nosotros ahora construimos con gobierno local, como escuelas, o... Bicentro de envejecientes. Sí, sí, sí. Ya hicimos casi trescientos proyectos, pero con el gobierno central ya no podemos hacer algo grande, lamentablemente, porque ya es un país aliado para colaborar, para trabajar por Haití. Ustedes están ahora en un buque, en el mismo buque están dos países. Si se hunde un país, los dos se hunden. Claro. Entonces estamos colaborando ahora más en Haití, invirtiendo mucha plata allá, construyendo muchas escuelas, muchos centros de capacitación allá, pero lamentablemente todavía no sale fruto. Entonces, ya ustedes, su país es nuestro aliado para colaborar a la escena internacional. Pero igual esos pequeños proyectos que ustedes están haciendo en los territorios, por ejemplo, ustedes han ido para Villajaragua, con centros de envejecientes, cerca de aquí están con las escuelas, están apoyando en todo el sistema fotovoltaico, del sistema de energía fotovoltaico. O sea, hemos avanzado enormemente. Claro. Entonces, ahora estamos trabajando muy puntualmente lo que se necesita más para la necesidad básica de seres humanos. Entonces, ahora estamos colaborando cuatro áreas, educación, salud y PIMEX, de pequeñas empresas y medio ambiente. Entonces, en estas cuatro áreas estamos invirtiendo más dinero, no dinero, y capacitación. Y asistencia técnica. Sí, entonces, ahora tenemos aquí más o menos 50 voluntarios, expertos japoneses en toda la área, y también invitamos 50, más o menos, dominicanos al año en distintas áreas para adiestramientos. Y entonces, nuestra colaboración está dirigiéndonos a la cooperación técnica. Claro, con mucho gusto prestamos dinero, si ustedes se lo quieren, pero no quieren prestar tanto dinero, ¿verdad? No, las donaciones caen mejor. Sí, van mejor. Pero siempre acompañamos, ya es la República Dominicana, es un gran aliado, con que podamos trabajar en los países más necesitados. Pero seguiremos trabajando, construyendo escuelas todavía. Sí. Bueno, en el tema de medio ambiente, la YICA ha apoyado grandemente, sobre todo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con todo el tema de los residuos, aquí hay un gran plan que impulsó el presidente Anilo Medina con Dominicana Limpia, lo cual también es un proceso a largo plazo. Claro. No necesariamente se ven los resultados inmediatamente, porque es un tema también de educación ciudadana. Pero volviendo quizás un poco al tema de desarrollo económico local y la competitividad, a veces los gobiernos locales no entienden el rol importante que tienen, porque el desarrollo nacional no se logra si no hay desarrollo local. ¿Qué recomendaciones, qué ideas compartió ustedes justamente en el Congreso de los Regidores para desarrollar el territorio? Por ejemplo, el presidente Anilo Medina ha impulsado a través de las visitas sorpresas el apoyo productivo a pequeños y medianos productores y eso se ha notado en el impulso y el desarrollo de muchos territorios. Sí, claro. El gobierno solo no puede hacer tanto. Entonces, hay que trabajar junto con los pueblos. Entonces, hay que concientizar a los pueblos mismos para que cada pueblo de cada región tenga mayor sentido de responsabilidad. Entonces, hay que enseñar adiestramiento o enseñanza. Es muy importante. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo, pensando a largo plazo. Política de corto plazo es la política que tiene que dirigir cada gobierno. Pero nosotros acompañamos para, sí, entrenamiento de los obreros, gente, educación. Entonces, con YICA, es una entidad de nuestro gobierno de cooperación técnica. Ellos ahora, sí, se enfocan en la educación o capacitación de la gente. Sí. Eso es lo que queremos ir haciendo. Sí. Porque sin tener contacto directo con los pueblos, no podemos hacer nada. Sí. Entonces, sí, ahora estamos trabajando con YICA con mayor énfasis. Sí. Y con los gobiernos locales. Sabemos que ustedes están llevando pequeños proyectos a los territorios, pero tienen una relación directa con los alcaldes. ¿Ellos apoyan estos proyectos económicamente o simplemente son apoyos directos a sociedad civil? ¿Cómo funciona un poco ese apoyo que ustedes dan en obras? Mire, entonces, nosotros siempre nos colocamos énfasis en la capacitación. Entonces, a través de YICA podemos invitar a la gente importante a Japón para tener un curso de capacitación. Sí. Entonces, sí, mejor tener un contacto con YICA o con nuestra embajada y cualquier inquietud podemos recibir y podemos invitar expertos para que podamos mandar a cada región más importante. Sí. Entonces, con esta colaboración queremos seguir haciendo. Sabemos que hay muchos dominicanos en diferentes áreas, sobre todo en el área de educación, que van a Japón a este programa, vamos a decir, de intercambio o de becas a formarse allá sobre especialidades. Quizá comentenos un poquito más de esos dominicanos que están teniendo la oportunidad de ir a Japón. Sí. En este momento, tal como yo dije, cada año 50 más o menos. 50. Sí. Expertos invitamos a Japón para entornamientos y aparte hay unas becas de nuestro gobierno o más largo plazo. Ya que es un país ya de la renta media, no podemos colaborar tal como antes. Sí. Antes, hasta hace 15 años, este país era más poder adquisitivo, era más bajito, podíamos colaborar, pero ahora no. Pero sí, puntualmente para la capacitación de la gente, 50 más o menos, y podemos mandar nuestros expertos a cada región. Sí. Entonces, tal como yo dijo, como, o, o, limpieza, basuras, o, como diríamos, uno de los problemas de, si basuras que ustedes tienen, ya hemos hecho una investigación, ya salieron unos resultados, entonces, bajo, o aprovechando este resultado o esquema o plan, podemos ir desarrollando nuestros proyectos, pero necesitamos una financiación, ya no podemos trabajar gratuitamente tal como antes, entonces, hay que buscar financiación para limpiar esta isla. Sí, ya todos están listos, pero nada más que una decisión de su gobierno. Ya hemos, sí, sugerido a su gobierno, ya tenemos este plan para limpiar esta isla como una isla turística. si estamos esperando su decisión, pero su gobierno ya no quiere pedir tantos préstamos, sí, verdad, tampoco nosotros no podemos ya dinero gratuitamente. Claro. Sí, entonces, sí, ahora estamos en una época bastante importante de la decisión por su gobierno y además su gobierno está en la época de transición, no es posible determinar, hacer una determinación tan importantes, pero hay que esperar un tempito hasta que calman esta situación hasta el próximo verano. Sabemos que usted ha estado de misión en diferentes países, ya en nuestro país tiene alrededor casi de tres años, ¿cómo valora el crecimiento y los avances de República Dominicana en turismo? Y, obviamente, usted tiene una mirada que viene de un país bastante avanzado, ¿cómo ha visto el avance y el recorrido de República Dominicana? Mire, la República Dominicana está muy afortunada, es un país muy afortunado, pero ustedes no aprovechan todavía estos elementos. Mire, están muy bien colocados geográficamente, ¿verdad? Y de clima también, y también gente muy sencillos, muy trabajador, pero todavía no aprovechan 100% estas, ¿cómo diría yo? potencialidades. verdad. Entonces, todo el mundo pasa por allá, no quedan aquí, aquí vienen ahora, sí, bastante turistas extranjeros, de más o menos 6 millones o 7 millones, pero nosotros, como una isla, hace 7 años tuvimos solamente 7 millones de turistas, el año pasado tuvimos 30 millones, este año 35, próximo año tendremos 40 millones, cada año aumentábamos 5 o 6, 4 o 5 millones, con todos los esfuerzos de los japoneses, aquí también tiene que tener un esfuerzo de todos los pueblos de casi 10 millones, debe tener un consenso y esfuerzo conjunto, todavía, ustedes todavía no aprovechen todos los recursos, disponibles para eso, disponibles, es una isla muy afortunada, pero hay que solucionar problemas con los vecinos, sin resolver el problema de vecinos, no podemos mantener esta isla pacíficamente, ¿no? ¿Tienen datos de cuántas personas de Japón están residiendo o trabajando en República Dominicana o cuánto vienen solamente de Moneda? Lamentablemente Japón está muy lejos, tenemos más o menos 3 mil turistas japoneses, cada año vienen, vienen de Estados Unidos principalmente, ¿por qué? Está muy lejos, necesitamos con la conexión tenemos, necesitamos más de 30 horas, en el avión debe estar casi 18 horas, es muy lejos, pero ahora poco a poco está aumentando turistas dominicanos al Japón para aprender, porque en Japón ahora viene casi 35 millones, cada año 5 millones venía aumentando, ¿para qué? ellos vienen para aprender, puede aprender todo, entonces, bueno, en el Congreso usted decía copiar lo que está bien no está mal, debemos copiar de las buenas iniciativas que se desarrollen, sí, cuando digamos copiar, ustedes a veces lo odian, no solamente ustedes, sino hispanohablantes no quieren copiar, pero mire, mirando nuestra historia, cuando abrimos 1868 al Japón, después de 200 años cerrado, Japón, hemos mandado jóvenes, 108 jóvenes a Estados Unidos y Europa dos años para mirar y para aprender y copiar, hacer lo mismo que estaba haciendo en Europa y Estados Unidos. Cuando perdemos en la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente hemos invitado un americano, señor William Deming, era un americano, su especialidad era mejoramiento de la calidad. 1955 por ahí en Estados Unidos los americanos no lo respetaban ni escuchaban sus palabras de Deming. Entonces hemos invitado a Japón durante 5 o 10 años para mejorar la calidad de los productos japoneses. Entonces siempre nosotros manteníamos una postura de aprender, escuchar, copiar primero. Por ejemplo, cuando usted vaya al Museo del Prado en España o Rubel de Francia, hay muchos chicos o adultos que están copiando pinturas. Primero hay que copiar. Observar, ver. Observar, ver. Y mejorar. Sí, Picasso, ahora sí, él nos dejó las pinturas un poco extrañas, pero cuando vemos sus pinturas de juventud, hay muchas pinturas, cuadros, que copiaban la naturaleza tal como la naturaleza. Entonces, cuando usted copia, esta tabla necesita mucha inteligencia, conocimiento. Para copiar radio necesita muchos conocimientos. Entonces, primero hay que copiar. Desde ahí comienza la dominicanidad. copiar no es fácil, muy difícil. Entonces, yo digo siempre, por favor, copiar o asimilar, haga lo que están haciendo. Es una parte de aprendizaje. Los niños de aquí lo copian mirando tablas y luego escuchan y copian inteligentemente en su cabeza lo que dicen los profesores. Copiar es una palabra un poco fea, pero la realidad es aprendizaje. Bueno, señor embajador, el tiempo se nos ha ido y yo sé que con usted tenemos todavía muchísimo que aprender y muchas informaciones que quizás se nos quedaron, pero las puertas del canal 4RD y de Agenda Municipal van a estar abiertas para usted cuando quiera volver y seguir aprendiendo. Y una de las cosas que aprendimos, aquí los dominicanos copiamos y somos muy creativos. Innovamos bastante también. Muy bien. Así que muchísimas gracias a honorable embajador de Japón por apoyarnos y estar aquí esta mañana. Muy bien, gracias. Bueno, pues gracias a ustedes también por cada semana estar aquí en su Agenda Municipal invitándolos a que no se muevan de ahí, pues todavía falta una variada e interesante programación del canal 4RD. Así que nos vemos la próxima semana con su Agenda Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!